Quedaste con los mejores recuerdos. Yo como me saco esa imagen, desagonizando hasta el último suspiro en mis manos. Ahora está en un mejor lugar. Pará. Tan mal estaba al lado mío que ahora está en un mejor lugar. Ahora está descansando. Yo sé que puedo ser insoportable, pero de aquí a ahí que necesitará descansar, yo qué sé. Me parece un montón. ¿Por qué se vuelve tan estúpido el ser humano cuando se le presenta la muerte al lado? Para decirme eso no me digas nada. No sé por qué no le dije tal cual las cosas. Y me ahorra un futuro dolor de garganta. Y me vengo de salvar contigo. Que sos el que menos merece escuchar todo esto. Mirá que te voy a extrañar. Siempre que me pasa esto me digo basta de seguir rescatando bichos, agarrando bichos. Es como, es tanto lo que te dan, pero cuando se van es como una herida enorme en el corazón que no va a parar nunca de sangrar. Y yo a esta altura ya no sé cuánto son los números de mis pérdidas. Solo sé que uno dolió más que la otra. ¿Y vos? Vos tenías un corazón enorme. Qué bueno que eras. O que fuiste. Me acuerdo ahí cuando apareciste. Eras uno más entre todos nosotros. Y bueno, ahí quizás aparecen los buenos recuerdos. Me viaste tanto en las cortinas que te tuve que castrar. Engordaste como 10 kilos. Y no te fuiste nunca más de mi lado. Y las viste todas, eh. Vos sé que las viste todas. Me viste cuando estaba allá arriba. O bueno, creía estarlo. Qué vida de mierda cuando crees que tenés todo y no lo tenés nada. El títere de una herpía que lo único que hizo fue dejarme en la calle. Y ahí me tocó caer. Pero fue muy hasta el fondo. Y me tuve que volver a levantar. Digo, estabas ahí al lado mío. Siempre al lado mío. En este invierno me va a faltar mi bolsita natural de agua caliente en la cama. Tu lugarcito en la estufa. La mancha en el sofá. A veces pienso que parece que nada puede estar bien. Porque cuando así lo siento, me pregunto por dónde va a venir la piña. Mirá por dónde vino. Y ahora no hay teoría que me ayude. Yo solo puedo respirar. En este momento yo solo puedo respirar. Chao, mi amigo. Te voy a extrañar mucho. Te me adelantaste como dice la tía. Cuidame y esperame. Porque va a ser muy difícil tapar la realidad con este pedazo de cartulina. No. 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 Gracias por ver el video.